Postre de ricota y biscuit de pistachos Batir a nieve 3 claras con 40 gramos de azúcar y reservar Cremar 100 gramos de manteca pomada con 50 gramos de pasta de pistachos y el resto del azúcar Incorporar 3 yemas y continuar batiendo hasta incorporar todos los ingredientes Agregar 90 gramos de harina leudante intercalando con 100 gramos de crema de leche Y finalmente incorporar las claras batidas con movimientos envolventes Vertar la preparación en una placa con papel manteca y cocinar a 190 grados por 20 minutos Para la crema de ricota Procesar 600 gramos de ricota, 200 gramos de queso crema y 200 gramos de azúcar Agregar 8 gramos de gelatina sin sabor hidratada en 40 centímetros cúbicos de agua Y activada a baño de maría o en microondas Agregar 100 gramos de cascaritas de naranja confitada 50 gramos de chips de chocolate La ralladura de medio limón Y finalmente incorporar 200 gramos de crema de leche batida a medio punto Para el armado, colocar en un molde desmontable un disco de biscuit Vertar la crema de ricota y colocar el otro disco de biscuit Llevar a frío por 3 horas Desmoldar y decorar con frutillas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!